Y así es gente, el día de hoy la selección peruana por fin hizo un gran partido ante Venezuela por el sudamericano Sub-17, recordemos que el día de hoy se jugó el último partido en este torneo y ya como todos sabemos la selección está eliminada porque desde un inicio no hicieron una buena participación, estaban con cero puntos, pero lo bueno es que el día de hoy al menos pudieron hacer algo al respecto enfrentando a Venezuela, una selección que sí va a continuar aún en este torneo, le quedan partidos porque sí está pasando la siguiente fase. Y por ese motivo de alguna u otra forma decidió poner jugadores suplentes, en algunos casos no todos pero sí algunos y por ese motivo pues la selección peruana durante todo el primer tiempo estuvo al mando del balón, es más tenía más porcentaje de posesión del balón y solo en el primer tiempo pudo anotar 5 goles pero fue atajado por el arquero y también por los defensas. Así es gente, el día de hoy Perú por fin sacó al menos un punto de este empate, sabemos que un punto en comparación con otras selecciones que hicieron más puntos pues deja como la peor selección Sub-17 tanto como pasó con la Sub-20 pero al menos no se fue con cero puntos. Sabemos que el fútbol peruano de alguna u otra forma tiene que mejorar, esto tiene que ver con todo lo que es referente a la Federación Peruana de Fútbol con todo sobre Lozano y toda esa directiva pero que sabemos que en parte no les importa casi el tema de las inferiores y por ese motivo se refleja en este torneo. Así es gente, la selección al menos no se fue con cero puntos, el día de hoy con una mejor participación tomando en cuenta el resto de partidos donde inició perdiendo y en la mayoría de partidos se fue goleado por ejemplo contra Argentina y Paraguay, Perú se fue goleado en estos partidos donde salió con cero puntos y con una resta de goles de todas las goleadas que se pasó en esos partidos pero por este motivo el día de hoy muchos pensaban que incluso Venezuela con suplentes los iba a ganar pero no fue así gente, al menos el día de hoy hizo. Una mejor participación si lo podemos llamar de esa manera teniendo en cuenta que no hizo tres puntos al menos pero sabemos que la selección peruana tanto como la sub 20 como la sub 17 y menores divisiones pues estarían mejor si es que la Federación Peruana se preocuparían más por ellos. Ahora déjenme en los comentarios qué opinan al respecto, creen que todo esto es culpa de Lozano y de toda la directiva que no se preocupa de mejorar el fútbol desde las bases porque sabemos que el fútbol si se mejora desde las bases claramente se ve un avance después ya en la selección mayor. Déjenme en los comentarios qué opinan al respecto gente, así es recordemos que ya terminó este torneo para Perú, ojo que hay otros países que aún continúan porque han seguido a la siguiente fase y pues en el caso de Perú ya todos sabemos qué pasó con un punto en todo este torneo pues ya quedó eliminado. Déjenme en los comentarios qué opinan al respecto, qué creen que debe hacer el fútbol peruano para mejorar en todo este tema de las divisiones porque sabemos también lo que está pasando ahora con la selección peruana mayor y con todo el tema de Reynoso. Muchos ya no quieren ni siquiera Reynoso en esta selección ya mayor y por ese motivo luego muchos dicen que Lozano y todo este tema de la federación pues son temas ya corruptos y que prácticamente están afectando al fútbol peruano. Recordemos que el día de hoy al menos tuvo una buena participación, pudo ganar por 5 a 0 pero no se dio y se llevó un empate. Nada más, déjenme en los comentarios qué opinan al respecto, recuerden que me ayudó mucho, denle a like, compartir el video y suscribiros a este canal si aún no estás suscrito. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y adiós gente, chau chau gente.